En los cuarenta, en los cuarenta, no te cortes con Uri Sabat. Está aquí, tuiteando. ¿Estás tuiteando desde Uri Sabat? Vale, sí, está tuiteando desde tu móvil. No sé qué está haciendo. Ah, no me lo da. Ok. ¿Vas a hacer eso? ¿Puedes seguir a uno de ellos? Sí. Sí. Claro, cinco de ustedes. Sí. Ok. Vamos a escoger alguna de las Directioners y la vamos a seguir. Sí. Bueno, la van a seguir los chicos de One Direction, ¿no? I love that. Ok, hay otra pregunta más de los Directioners. ¿Vas a cantar cada vez en español? ¿Has pensado sobre eso? Podríamos hacer un álbum español, como Enrique. Sí. Dímelo por qué estás tan triste. No? Eso fue bueno. Sí. ¿Puedes mostrarme cómo cantar? Porque estoy haciendo muy mal. Vamos a darles algo para hablar. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Dónde estás? Pablo. ¡Pablo! Con mi móvil. Con mi móvil. Ah, mi vecino. Estaba llamando a mi vecino. ¿Quién es Pablo? Pablo es mi vecino. Ok. Pablo es going to be crazy. Está llamando a mi vecino. ¡Yo! Siempre haces cosas así. Pablo. ¿Sí? Pablo. No, que estás hablando con los One Direction. Que me has robado el móvil y te han llamado. ¿Sí? Es crazy. Oye, espera que te... Yo, Luis. ¿Cómo? ¿Me han robado el móvil y te han llamado? Sí, me han robado el móvil y te han llamado. Pablo, we are G for life. Ya te han colgado. Ok. Ok, ok. Acaba de hablar con mi vecino.